Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro como ajustar la distancia de cámara en Wild Hearts Primero entramos en el menú, luego seleccionamos ajustes y aquí pulsamos en cámara Más abajo tenemos distancia de la cámara y ajustamos a nuestras necesidades Por ejemplo yo voy a poner en 200, aplicamos cambios y salimos Y como puedes ver ya tenemos la distancia de cámara un poquito más lejos Y bueno si os gusta el vídeo, si esta función ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides Haz crecer canal, hasta luego